¿Qué es la idea de 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 la idea? Estamos muy complacidos del balance de nuestro evento Tomémonos la Ciencia, donde estamos acercando al IDEAM a la ciudadanía y estamos recibiendo en este momento retroalimentación de los usuarios de nuestra información a través de estas mesas de trabajo. ¿Qué es la idea de 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 la idea? Desde el caso de la Cruz Roja podemos identificar ya que con el conocimiento que nos brinda el IDEAM ir a diferentes puntos del país, tomar medidas prontas al momento de que se presente algún tipo de emergencia basado en el conocimiento de la información que nos brindan ustedes, tomar las respetidas medidas para ayudar a la comunidad. De verdad es esencial que el ciudadano esté muy conectado con la información pública, que de hecho es pública, pero que de hecho la idea es poder encontrar en estos espacios que tenemos esa información como en donde se consulta y que todos estemos muy alineados como colombianos de nuestra realidad. Cuando tenemos en cuenta la información hidrometeorológica, cuando tenemos en cuenta la información ambiental, eso permite que los ciudadanos se enteren de manera actualizada o inmediata de todas estas variaciones o estos cambios que afectan la cotidianidad y, por supuesto, las rutinas, de cómo, por ejemplo, los comerciantes, los industriales, los agrónomos, toman decisiones de acuerdo a sus actividades y estas les permiten un mejor desempeño, la búsqueda, un mejor desempeño, un mejor rendimiento o, finalmente, hacer mejor sus labores diarias. Estas cosas pueden ser un poco más explicadas y llegar a un tema de sensibilización a mi entorno como ciudadana.